Y a ver esta riquísima receta de huevos rancheros o huevos montados en el sazón de Maggi. Para esta receta yo aquí tengo 4 piezas de huevo, tengo tortillas, tengo queso margarita y para la salsa yo aquí tengo 2 piezas de jitomate rojo, 2 dientes de ajo medianitos y 3 chiles tampico. Muy bien, vamos a comenzar por tostar esto para hacer una riquísima salsa. Yo aquí de igual manera ya tengo los frijolitos refritos, vamos a colocar los jitomates y voy a tostar los ajos. Los chiles ya están bien tostaditos y yo aquí en la cazuelita ya puse un poco de agua para enfriar. De igual manera los ajos los voy a sacar y voy a dejar un poquito más los jitomates a que se tuesten. Y regresamos para moler. Ahora sí ya están bien tostados los jitomates, los retiramos y los apagamos. Para la salsa yo esta ocasión la voy a hacer en molcajete para que sea una salsita muy bien molcajetada. Voy a tomar un cuartito de cucharada de sal y voy a empezar con los ajos y los chiles que es lo que ya están más fríos. Colocamos primero la sal para que recuerden que sea más fácil moler ya todo lo demás. Van a ver que es una receta muy muy sencilla para un almuercito, pero bastante rico estos huevitos rancheros. Vamos a ir colocando los chiles. Aquí el picante va a ser de acuerdo al gusto de cada uno. De acuerdo a como les guste lo picante. Así continuamos moliendo y posteriormente los jitomates. Ya están bien moliditos todos los chiles. Y ahora sí vamos a poner los tomates. Esto sin retirar la piel que está tostadita porque pues para mí es el sabor de la salsa. Vamos bien bien igual a moler. Y regresamos ya para continuar con el siguiente paso. Ya está bien martajadita esta salsa. Y ahora sí dejamos, nos voy a rectificar la sal. Quedó bastante buena la verdad. Yo vuelvo a comentarles, no como mucho picante. Pero está muy sabrosa. Ahora sí ya vamos a hacer los huevos. Y aquí tengo el sartén listo. Voy a colocar aceite. Ese va a ser suficiente para que pueda yo freír. Porque se va a freír la tortilla más aparte los huevos estrellados. A ver si ya está bien caliente el aceite. Ahora sí ya vamos a poner la tortilla por la parte de abajo. La parte más delgadita de la tortilla va a ir primerito. Esperamos unos minutitos a que se dore. Yo aquí me estoy apoyando de una palita para que se infle bien bien y se dore. Vamos a echar los huevos estrellados sobre la tortilla. Si gustan, yo de igual manera voy a partir unas tortillas para hacer unos totopos. Porque estos se acompañan muy bien con unos frijoles refritos. Ya nada más para ir por ahí para adornar. Y le vamos a poner unos totopitos. Esto ya también es selección de cada uno, al gusto de cada uno. Pueden ponerle de igual manera tocino. Yo aquí en esta ocasión no tengo, por eso es que no. No este lo estoy colocando, pero eso ya es libre, ya es al gusto. Si se dan cuenta ya está doradita. Ahora sí, vamos con mucho cuidado vamos a voltearla. Y vamos a colocar el huevo en la parte de arriba. Yo voy a ayudar una cuchara a poner aceite en los bordes para que no se me siga cayendo. El huevo es normal, no hay ningún problema, porque al final de cuentas pues todo queda sobre la tortilla. Entonces no hay ningún problema. Lo dejamos así perfectamente. Continuamos echando aceite hasta que se fría bien. A mí me gusta que la tortilla quede bien, bien doradita. Entonces vamos a esperar uno. Esto es un alrededor de dos, tres minutos lo que tarda en que se cueza bien el huevo. Y hasta que se duere la tortilla. Ya está esta tortilla bien doradita, vamos a escurrir muy bien. Y mientras se escurre yo voy a ir colocando otra tortilla, porque en mi caso vamos a hacer varios huevos más así. El mismo procedimiento, escurrimos bien, bien, bien y yo voy poniendo ya en un platito. Recuerden que esa que se duere bien la tortilla del primer lado, para que no se les vaya el huevo. Yo ya estoy por aquí con el último. A ver si ya sacamos. Y los preparamos. Ya tengo por ahí más fritos. Yo ya aquí voy a empezar con los que están un poquito más fríos. Muy bien, pues ahora sí vamos a ponerles la salsita. Lo vamos a bañar muy, muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos a ponerle frijolitos refritos por aquí. Eso es al gusto. Pueden ir arriba, abajo, en la parte donde ustedes gustan. A mí la verdad me gustan más que vayan así en la parte de arriba. Ahora sí le ponemos su quesito. Y acompañar con unos totopos. Yo aquí ya también me adelanté con los totopos fritos. Pues ahí está. Ya presentes los huevos rancheros. A esto sí la verdad pues vamos a darles el visto bueno. Está bastante picosita. La verdad esta vez me quedó picosita la salsa. Pero muy, muy rica. Pues muchísimas gracias a aquellos, aquellas que están al pendiente del sazón de Maggi. Recuerden por ahí picarle a la campanita. Compartir este enlace. Pues para que el sazón de Maggi llegue a mayor audiencia. Pues muchísimas gracias y hasta un video más. ¡Gracias!